Hola muchachos, hoy vamos a ver como descargar a Soulfire Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a soulfirela.com Y como verán, es un juego gratuito, así que le damos en descargar gratis Aquí nos arrojará dos opciones, la primera es registrarse La otra es descargar para los que nada más necesiten descargarlo Entonces primero vamos a ver unas recomendaciones de sistema Lo que quieren descargar ya normalmente en torres hostónico directa Los requisitos del sistema para recordar lo que digo son CPU de 2.4 GHz dual core, RAM de 1.5 GB, gráficos GeForce 7600GT o similar Sistema operativo Windows XPO superior, un espacio en el disco duro mínimo de 4 GB Y DirectX9 Para registrarnos, damos en registrar obviamente Y como verán, podemos registrarlo en Facebook Para aquellos que no quieran registrarse con Facebook Llegan los campos normalmente, con su nombre, apellido, etc, etc Y de hecho le dan si quieren recibir noticias o promoción por el correo Y aceptamos la política de apreciar Y le damos en descargar Nos aparecerá en la parte inferior izquierda Para los que usan Google Chrome Cuando acabe de descargar esto, que demorará aproximadamente un minuto o dos Le damos click, esto demorará también aproximadamente dos minutos Y si queremos cambiarlo de donde queremos y que no se descarga Determinadamente va a quedar en nuestro escritorio Pues sí que le damos en examinar Y en caso de que no, le damos en siguiente La descarga va a durar aproximadamente dos horas Cuando ya termine esto Le damos en abrir Escogemos el idioma, obviamente vamos a escoger el español internacional Le damos ok Siguiente Le damos el acuerdo de licencia y lo aceptamos Si quieren cambiar el lugar en que quede instalado el juego Le pueden dar en examinar Y después, obviamente le damos en instalar Esto demorará bastante Pero no tanto como la descarga Cuando finalice le damos en siguiente Y ahí nos dirá si queremos ejecutar directamente el juego O no Le damos en terminar Como verán Nos aparecerá el icono Para abrirlo en el escritorio Y así es De esa forma es Casi siempre Cuando lo descargamos y lo abrimos Siempre va a actualizar Una colección o dos Dependiendo Pero casi siempre van a haberle actualizaciones para descargar Cuando acabe esto Ingresamos nuestro email Y con trañar Recomiendo que siempre le den recordar Le damos en entrada a zona Solo hay una zona Zona 1 Nos aparecerán este pantallazo Y este pantallazo Cuando aparezca este Significa que ya estamos dentro del juego Este es preterminado Y este también para la resistencia Y SDU Lo pueden cambiar Comprando con GP, MP o AP Este por ejemplo Los dos son con GP Entramos a las salas Para ver como una partida Como sería Común y silvestre Y así más o menos Sería una partida Esta es una partida que Salió un poco mal Pero no No les voy a mostrar la partida como tal Sino un poquito Para que vea más o menos como es Esto es uno de los mapas nuevos que hay Si quieren agregar Como verán En el juego Soy Higgs Voy a estar subiendo Videos De vez en cuando A veces jugando A veces haciendo Unos videos especiales diferentes Por ejemplo De mapas O de modos de juego Y No siendo más Me despido Bye Juego en el hoyo ¡Suscríbete! 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 Vea, y me está desviando de un lado Vea, por ahí hay otro A ver, ¿qué pasa a usted? ¡Por fin le pegué a uno! ¡Otro, otro, otro! Otro, a ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¡Vamos, vamos!